La principal conclusión del informe es que nuestras carreteras son razonablemente seguras pero que están lejos de ser la base para una movilidad verde y conectada. Esta situación nos preocupa, desde la Asociación Española de la Carretera asistimos a un deterioro preocupante del estado de nuestras carreteras y este deterioro se debe a un descenso de las inversiones en conservación al que hemos tenido en los últimos años y es cierto que no es tan negativo como veíamos en otras campañas probablemente por la disminución del tráfico asociada a la crisis del COVID de manera muy significativa en el año 2020 y también en el año 2021 que han hecho que ese deterioro se ralentice pero desde luego es una tendencia que solamente se puede corregir con unas inversiones en conservación muy significativas. En el caso de los firmes estamos hablando de un déficit de inversión del entorno de los 9.450 millones de euros es una cifra muy considerable e incluso estamos siendo conservadores porque se ha producido en los últimos meses o incluso en el último año un aumento muy significativo del precio de las materias primas que también está influyendo casi de manera diaria. Bueno, podemos encontrar alguna buena noticia hemos visto que hay elementos del equipamiento viario que son muy importantes para la comodidad y la seguridad de la circulación que están experimentando un buen estado tanto en la red de carreteras del estado como en las redes autonómicas y de diputaciones forales. Es el caso de las marcas viales, de la pintura de las carreteras y también de los elementos de balizamiento. Y hay otros elementos como la señalización vertical y las barreras de seguridad que están en una situación pues por un poquito por debajo del aprobado o casi raspado, que deberían seguir mejorando. En cualquier caso, el déficit de inversión en conservación en estos elementos alcanza los 460 millones de euros, que también es una cifra significativa. Las necesidades de inversión de las carreteras españolas alcanzan los 9.900 millones de euros. Es cierto que ha aumentado mucho el precio de las materias primas pero aún así estamos siendo conservadores. Y desde luego estas inversiones son completamente necesarias para que nuestras carreteras sean la base para una movilidad segura, verde y conectada que es lo que persigue nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!